Yo le he dicho que me iba a ir a las 5 y me estoy quedando. Si tú me hiciste el vacío, no es tu culpa. ¿Qué me hiciste? Dios puta. Solo es el vacío. Me hiciste el vacío y yo ahí en coma estilí con la cama. Venga, ya, vale, vamos, vamos. Pero, ¿cuál pasa esto al medio tú solo? ¿O nenito? No, pero hay que perder este lado. No, pero ¿quién hace lo que yo hago? El enemigo tiene el punto caliente. Pero toquen, tío, es que me ha cambiado el sitio y yo nunca entro por ahí. Ah, vale, pues. Que buena, vamos, vamos. Está aturdido el último, ¿no? No está aturdido, queda uno. Hasta la izquierda, hasta la izquierda. Hostia, se apete. Pero si me ha salido desde dentro. Tío, chavales, vamos. Ahí, otra ahí, otra ahí. Te va, te va, te va. ¿Qué buena aquí tú? Aguanta, 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 aguanta. Le voy, le voy, le voy. Ya también. Vamos, cabrón. Eh, venir uno, venir uno para atrás, uno para atrás. Tienen el respawn bueno, no hay la furgoneta blanca. Uno, queda otro. Me va a matar con la piña. Upa, por detrás de la casa, por detrás de su casa. ¿Y los giros? ¿Qué ha? Quedaos, me coño, quedaos. Por el medio, por el medio, por el medio, por el medio. Oye, que estoy solo en el nuevo, estoy solo en el nuevo. Ya, ya, ya. Bueno. Me han estuneado. Lo he matado, lo he matado. Ayuda, ayuda, viene por aquí, viene por aquí. Aquí, 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 te va a saltar por detrás, te va a saltar por detrás, te va a saltar por detrás. Muerto, muerto, muerto. Entrar, venir, entrar uno, vale. Vale, vale, vale. Turbina rack. Tiro granada pa'lante de turbinas. Está aturdido. Vale, me subo a mi casa. Hay otro más, hay otro más en turbinas. Guau, había uno de medio, uno de medio, uno de medio, uno de medio. Es mío. ¿Está en el coche? ¿Está en el coche? Buena. Grande. Tiro piña turbinas. Sí, tío, que es mágico. No, no te pongas ahí. Hay una turbinas, turbinas. ¿Y tú? No te pongas ahí. ¿Ha entrado o ha entrado? Muerto, muerto. Tú cubre la cuesta. Otra turbina. Muerto, muerto. Siguiente, siguiente, ir al siguiente. Estoy yendo yo ya pa'l siguiente. Estoy yendo yo ya pa'l siguiente. El rack me ha matado, tío. Está por el medio corriendo pa'l siguiente. Lo están costoneados, eh. Buena, buena. Era el rack, el del medio. Era el rack. Están en el nuevo. Están en el nuevo. Están en el nuevo. Están en el nuevo. No, estamos lejos. Pues yo por lo menos. Hostia, tú la tienes. Hay uno de respawn. No, yo no. No, ahora sí. Hay uno de respawn. Ébano, está bonito. Sí, tú, ya, prueba ahora. El enemigo tiene el punto caliente. Vale. Mala suerte. Porque había un look y se ha salido. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos, que queda ese y otro. Hostia, que no muere. Vamos en el coche blanco, tío. Y le dejamos de disparar. A la vez, a la vez, a la vez. Aguanta la envidia, va. Está allí tirado, está tumbado, está tumbado. Está en medio, en medio, en medio. No, me mata. No, tío. No, hay otro. Venga, vamos, chavales, vamos, vamos. Estoy mal, estoy mal, tío. En cuanto me ponga, les reventamos. Tengo uno en turbina. Otro más. Pensando en el otro. Estás tuneado el del nuevo. Estás tuneado, eh. Ir al nuevo, ir al nuevo. De acá, de acá, estoy embargado. Habéis tuneado 5-8 veces en turbina. Y habéis sido vosotros, hijo de puta. Están bien el nuevo. Tienes por otro lado, por el medio, por el medio, por el medio, por el medio, por el medio. ¡Por el medio! ¡Oh, tío! Me ha pegado una ráfaga. Meryl, ya me ha tocado yo ya. Me ha pegado una ráfaga. Estás mirando el agua, uno. Tengo otro allí, tengo otro allí al fondo, eh. Aquí hemos tocado, ha saltado. La pasarela del fondo, se ha bajado. Está al fondo, está al fondo, ¿qué queda? Otros dos, otros dos, otros dos al fondo de izquierda. Tocaísimos en el agua, tocaísimos, tocaísimos un tiro, quitus. Las voy a traer por la espalda. Aguantar, 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 aguantar. ¡No! Joder, qué precisión de mierda, tío, es esta. Por izquierda, por izquierda, es por el otro lado. Venga, tío, yo medio. Medio, 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 uno, medio, uno. Joder, qué mierda de arma al SWAT ese. Me cago en tu putado ahí, nenito, coño. Vale, han entrado ya en el siguiente dos. Los he visto. Vicky, abre, porfa. Está en medio, va, matarlo. Vale, me he puesto a la MSM. Entra, entra. ¡Ah, no, que no es más puntos, va! ¡Es una bala, una bala! ¡Uno, entra por el bueno, por el bueno! ¡Por el bueno! No puedo, otro más en medio, en medio de la plaza. ¡Adelantaros, adelantaros! Venga, cambia respawn, cambia respawn, cambia respawn. Que va, que va, están ellos, están ellos. ¿Cómo que no salga? ¿Cómo que no salga? Es que igual se ponen en la esquina, tío, y te matan, ¿sabes? Hay uno en la furgoneta, cuidado. Ah, en la fábrica, tío. Está en la esquina de la fábrica, a la derecha, Willy, a la derecha. Bueno. Ahí a la derecha. ¡A la izquierda, cabrón! No, pues eran dos, eran dos, pues estaba a la derecha. Estamos perdiendo. A ver, no indiquen algo que no sabía seguro, tío, por favor. Eso no lo... No, sí, 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 que no sabía seguro. ¡Eh, está en la caja, en la caja! ¡Ah, sale! Hay otro, tío, cubriendo la espalda. ¡Joder, ahí dos, tío! Se va a todo, pavo, chaval. ¡Vamos, vamos, que salimos al lado, vamos! ¡Ahí, en el hueco, el crítico este! ¡Vamos, tío, lo siento, lo siento! Voy al siguiente, pero ya anda. Estaba tardando en caer. ¡Eh, por la cuesta, por la cuesta, por la cuesta! ¡Qué buena, broque! ¡Está solo, tío, broque! ¡Qué rabia! ¿Y el kitus? No pasa nada, dueño, güey. ¡Hirpa no, irpa no! ¿Dónde nacen? ¡Aquí hay uno ya, eh, eh! ¡Os lo reviento! ¡Oops! ¡Ay! ¡Por el medio se tira, por el medio! ¡Mío! ¡Joder! ¡Yo no juego más con la... ¡Fábrica, fábrica, fábrica! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Buena, buena! ¡Déjalo ya, matarlo, po! ¡Bien! ¡Tres rounds! ¡Otro, otro! ¡Todos muertos, todos muertos, todos muertos! ¡Toma, cómeme eso que se me ha caído! ¡Hostia, me lo va a coger kitus! ¡No, porque... ¡Turbina, turbina, turbina! ¡Turbina, vienen, vienen! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ayúdenme, ayúdenme en el punto! ¡Está tocado! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Por el medio, por 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 el medio! ¡Punto caliente en disputa! ¡Voy cogiendo turbina! ¡Eh, tío, qué asco! ¡Está en la... ¡Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos! ¡Hasta uno, queda el otro! ¡Queda todo el revuelto! ¡Hala! ¡Joder, esa piña! ¡Va, va, va, hace el tiempo, hace el tiempo! ¡Entramos todos a la vez, eh! ¡Vamos, va! ¡No, estaba arriba, tío! ¡De la mierda esa! ¡Tumbado! ¡Arriba ha tocado! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Ratas no! ¡Estamos siendo peores! ¡Va! ¡Están atrás! ¡Pero porque estás entrando solo, tío! ¡Vaya fail, te mato! ¡Cabroné! ¡Vale! ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¡Está ahí delante, está ahí delante! ¡Están aturdidos! ¡Puerto! ¡Ira al nuevo, ir al nuevo, ir al nuevo! ¡Ira al siguiente, ir al siguiente! ¡Me quedo yo! ¡Punto caliente en disputa! ¡Eh, tocado, tocado el estil! Creo que se va a cambiar de puerta, creo. Pero no lo sé. ¡Claro! ¡Coño, que no te encontraba, hijoputa! ¡Hay uno en la furgoneta blanca, eh! ¡Está en medio, tío! ¡Pero por la izquierda, quito, 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 quito! ¡Buena! ¡Tío, qué pasa eso! ¡Por el lado bueno te entras a un toque! ¡Por el lado bueno, un toque! ¡Por el lado bueno! ¡Esta es el... ¡Vale, vale, vale! ¡Culpa mía, culpa mía, culpa mía! ¡Hemos perdido el control! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Joder, que no muere! ¡No lo siento, pero cambiamos de... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Está cambiado ya! ¡Tengo uno ya, tío! ¡Tengo uno ya en el siguiente! ¿Por qué no va nadie, va? ¡Va, que se piensan que vengo por aquí, va! ¡El punto caliente es nuestro! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Tocado, tío, en turbina! ¡Tocadísimo! ¡Va por el agua! ¡Lol, ¿qué hago aquí? ¡Meteros, meteros, meteros, meteros! ¡Mira dónde he salido! ¡Joder, tío! ¡Por el medio! ¡Mirad el puto mapa! ¡Por el medio, por el medio! ¡No, por la cuesta o por el medio! ¡No sé! ¡Vale! ¡No puedo más, no puedo contar todo! ¡Veinte segundos! ¡Siguiente! ¡Oh, ha entrado, ha entrado, tío! ¡Está detrás de la mierda esa! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Hay que disputar, tío! ¡Igual, tío! ¡Prefiero 60 de que 20! ¡Pero es que lo conozco! ¡Pero 60, exacto! ¡Está ahí en medio! ¡Era nuevo, era nuevo, oído! ¡Buena, güery! ¡Salgo mal, eh! ¡Salgo muy mal! ¡Eh, fábrica, eh! ¡Fábrica, chavales! ¡Como no es tuneado, ni nada! ¡De medio, de medio, de medio, de medio! ¡Hostia! ¡Cuidado, de ti te va a piñar a las turbinas! ¡Cuidado, vale! ¡Tú, no es que te va a tomar por culo, eh! ¡Pero a tomar por culo! ¡Eh, se ha entrado por el camión, por el camión, por el camión! ¡Eh, me vienen, me vienen! ¡No, me han venido por la cuesta y varios, eh! ¡Están en la fábrica! ¡Fábrica, fábrica, uno, fábrica, uno! ¡Yo me he llevado a uno! ¡Fábrica, fábrica, buena! ¡Ah, buena, buena! ¡Otro, otro, otro! ¡Falta otro! ¡Meteros uno, meteros uno, que voy a mirar izquierda! ¡Están disparando por detrás! ¡Mío, mío, de la fábrica, vale! ¡Otro izquierdo! ¡Medio, contenedor, 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 mío! ¡Otro izquierdo, medio, eh! ¡Izquierdo, medio, 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 mío! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos por nuevo, vamos por nuevo, vamos por nuevo, eh! ¡Que ganan, eh! ¡Que si no, ganan! ¡Giros, giros! ¡Giros! ¡Ahí lo tocadísimo en medio, eh! ¡Otra piña! ¡Disputadlo, disputadlo, disputadlo! ¡No puede ser, tío! ¡Está una bala! ¡No, no, ahí entramos, ahí entramos! ¡Por cojones! ¡No, tío, o sea, tú en que te estuneas tú solo, cabrón! ¡Yo?! ¡Pero si no la he tirado! ¡Va, va, que está, está, está! ¡Entrar ahora! ¡Es el momento! ¡Si te cargas ese, es el momento de entrar! ¡Giros, puta! ¡No mueres! ¡No puedo, tío! ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Tenemos una oportunidad! ¡Vamos a pensar! ¡Pero no entréis todos por medio! ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy cambiando, ¿vale, no? ¿Dónde os va? ¡Va, por aquí, tocado, tocado, tocado! ¡Qué falso! ¡Está en el agua, por la parte del agua! Vale, disputa, disputa. ¡El siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente! ¡Están estornados allí delante! ¡Irá al siguiente, irá a medio, coño! ¡Iros, me quedo yo, iros! ¡Venga, qué buena, qué buena ese que está disputando, coño! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Que no ganan, que no ganan! ¡Están en medio estuneados! ¡Tengo tres, tres! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Tocadísimo, una bala! ¡Muy, vamos! ¡Me he pasado 20 minutos disputando, tío! ¡Ya, ya te he dicho! ¡Sí, sí, sí! ¡Perfecta, tío! ¡Qué buena, coño! Si te lo he dicho, qué buena el que estaba ahí tumbado, no sé quién era. ¡Qué buena, coño! Y la piña, ¡pumba! ¡Y cómo gritar! ¡Se convirtió en coche capi! ¡Y pum, se convirtió en coche capi! Eh, eh, sí, no, hardpoint, que...